Justicio Cabañas, esta gran institución, es el escenario donde vamos a entregar estos sets de música, de instrumentos, de todo tipo, desde mariachis, bandas, ensambles, en función a lo que la escuela necesita. Estamos dando con Escuela para la Vida una solución integral a las necesidades que tienen hoy estos niños y niñas jóvenes para enfrentar el mundo. Esta es una generación inédita. Escuela para la Vida es un programa que surge con el único propósito de ir generando una educación de calidad e integral para nuestras niñas, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, pero que también vaya de la mano con nuestras madres, padres de familia y con lo que son nuestras comunidades de aprendizaje para la vida, nuestras CAP. Entregamos el día de hoy 30 ensambles que forman parte ya de 128 que hemos entregado a lo largo de esta administración. Este proceso formativo es un proceso en comunidad y esa es una de las estrategias que recrea Escuela para la Vida, trabajar en comunidad. La música nos sube de dimensión, nos humaniza más, la música hace maravilla. Disfruten estos instrumentos y espero que nos inviten pronto a sus escuelas, a sus municipios para escuchar. Gracias. 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 Gracias.